La revista de Opinión Democracia Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al doctor Stalin Raza, jurista, lo hemos invitado a un diálogo precisamente por este hecho importante que está previsto para este miércoles La audiencia por el caso Glass y el habeas corpus concedido por el juez Diego Moscoso que hoy está suspendido por su actuación Doctor Stalin Raza, bueno, ¿cómo debiera actuar este tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena? Quizás partiendo de un hecho y que el país debe procesar debidamente ¿El juez fue competente para tratar esto? Muy buen día doctor Raza Buenos días Miguel, buenos días a su audiencia, un cordial saludo A ver, varias respuestas categóricas, la primera es no, el juez no fue competente para tratar este asunto Y no lo fue porque, entre otras cosas, el competente debió haber sido el juez del lugar de la privación de la libertad del señor Glass Si no se conocía del lugar de la privación de la libertad del señor Glass, el competente debió haber sido el juez del domicilio del señor Glass Que no es en Mangaladalto definitivamente Segunda cosa, porque además cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, como es el caso del señor Glass El competente para conocer esos habeas corpus tiene que ser el juez de garantías penitenciarias No un juez multicompetente como el juez de Mangaladalto Solamente hay jueces de garantías penitenciarias en aquellos lugares donde existen centros de privación de la libertad En Mangaladalto claramente no existe un centro de privación de la libertad Porque debemos entender que estamos frente a un caso de un habeas corpus correctivo Que es un habeas corpus que tiene ciertas reglas especiales Pero que en ningún caso, en ningún caso, entiéndase bien Permite una sustitución de la condena por una medida de libertad No existen medidas sustitutivas a la condena, que no sean privativas de la libertad Lo que existen es medidas de seguridad, que son las únicas posibles de reemplazar a las condenas ejecutoriadas Y estas medidas de seguridad tienen que cumplirse o bien en casas de salud, si el condenado está enfermo O bien en centros de internamiento psiquiátrico, si el condenado está enfermo, pero con su salud mental afectada Y esto es lo que nos ha dicho el señor Glass, lo que le ha dicho al juez de Mangaladalto, el señor Glass Tiene problemas de salud, certificado por médicos Y tiene problemas de salud mental, certificados por médicos, psiquiatras Que además no fueron contradichos por la defensa del Estado Pero bueno, esta es de otra parte que seguramente lo tocaremos más adelante La deficiente, la paupérrima defensa del Estado Pero bueno, si esto fue así, entonces lo que correspondía es que se ha internado en centros de salud públicos además No en una clínica privada, ni en un centro de reposo privado para que se vaya de vacaciones Doctor Estalindra, usted empezó señalando que categóricamente que el juez de Mangaladalto No fue el competente Consecuentemente, en estricto derecho, ¿qué debiera hacer? ¿Qué debiera hacer la Corte Provincial, este tribunal? Bueno, lo primero que tiene que hacer es declarar la incompetencia del juez Y llamar la atención al juez y además pedir que se inicie un proceso disciplinario en contra del juez Calificar la manifiesta negligencia, por lo menos, digamos, del juez Porque o puede ser manifiesta negligencia, perdón, o puede ser dolo O puede ser error inexcusable Yo creo que lo último no, error inexcusable Creo que no se le puede indigar al juez No creo que sea por error Que decidió hacer lo que hizo Así que, o ya la manifiesta negligencia O directamente el dolo Que requieren esa calificación judicial De la Corte Provincial Para poder iniciar un proceso sumario Que busque la destitución de este juez Pero claro, la Corte tiene que Declarar eso, que fue incompetente Y en segundo lugar, tiene que declarar Si es que aún entendiese que fue Competente el juez Y pasase a analizar el fondo del asunto Tendría que declarar que además del fondo Es improcedente Porque el recurso de Aves Corpus Según las sentencias laxas, por supuesto Pero que de alguna forma Interpretadas en su contexto Y de manera armónica y racional y razonable Permiten concluir que la Corte Constitucional No ha dicho No ha dicho que la medida idónea Para los casos de condena Sea la libertad Que además eso riñe Con normas expresas Del sistema jurídico ecuatoriano Que dicen que los condenados No pueden ser beneficiados Con medidas alternativas a la condena Como la libertad Doctor Estadín Raza Para persistir Y que haya absoluta conciencia Perdóname insistirle ¿Por qué no fue El juez competente El señor Diego Moscoso De Manglar Alto? Bueno, primero por el territorio El lugar en donde Él se encuentra Y las funciones que él tiene El lugar en el que él se encuentra No corresponde Ni al lugar de la detención De la privación de la libertad Ni corresponde al domicilio Del señor Glass Primero por eso Segundo Por la naturaleza De las funciones Él a pesar de ser juez Multicompetente La única de las competencias Que no tiene asignada O una de las pocas competencias Que no tiene asignada Es ser juez de garantías penitenciarias Y cuando ya los condenados Tienen una sentencia ejecutorial En su contra Los únicos que pueden decidir Sobre su situación jurídica En la fase de ejecución De la sentencia Son los jueces De garantías penitenciarias Él, aunque multicompetente No tiene condición De juez de garantías penitenciarias No ejerce esas funciones Porque la ley dice Que los jueces De garantías penitenciarias Solo existen en los lugares Donde hay centros De privación de la libertad Y en Manglar Alto No hay un centro De privación de la libertad Es decir Tampoco podía conocer La materia De la que se estaba tratando En este habeas corpus Que como digo Es un habeas corpus Sui generis De estos habeas corpus Que no tienen que ver Solamente con la protección Del derecho a la libertad Únicamente O que atacan Simplemente la orden De detención Sino que atacan Las condiciones En las que el privado De la libertad Está cumpliendo Su condena Pero aún así Existen reglas Que no fueron observadas Por este juez Doctor Stalin Raza ¿Qué sucedería Un escenario Posible Probable Si este tribunal Argumentara Que Si se obra De autos No hubo Una adecuada Defensa Hubo silencio Durante La audiencia De habeas corpus Y por tanto El otro escenario Es que Se confirme El habeas corpus Bueno Esta es una posibilidad Bueno Lo primero que hay que decir Es que esto Si obedece A una Negligencia Por decirlo menos Yo esperaría Que no Una negligencia Interesada Por parte De la defensa Del estado La SNAI Ha tenido Una defensa Paupérrima No cuestionó Ni la competencia Ni cuestionó El fondo Del habeas corpus Ni siquiera Contradijo Debidamente Los informes médicos Que se presentaron En esa audiencia Lo propio hizo O no hizo Mejor dicho El ministerio De gobierno Y la procuraduría General del estado Que ni siquiera Asistió Ahora le vemos A la procuraduría General del estado Que está Anunciando Que va a ser Una defensa Eficaz y efectiva Del estado Ojalá si sea En la audiencia De apelación Bueno más allá De esto Que es verdad Que no existió Una defensa Adecuada Idónea Por parte Del estado Lo que Tampoco debe Olvidarse Es que los jueces De apelación De la sala De la corte Provincial De Santa Helena Tienen la obligación De revisar Todo el fondo Y el mérito Del proceso Empezando por la competencia Desde luego La competencia Es una obligación La primera Dicen Obligación De los jueces De asegurar Su competencia Si es que Si los jueces Llegar A determinar Que el juez De primer nivel No fue competente No necesitan Avanzar En el fondo De la discusión Declararán Esa incompetencia Y revocarán La sentencia Pero si no fuese así De todas maneras Los jueces Tienen la obligación De revisar Si existió O no Realmente La violación De derechos Más allá De lo que hayan dicho O lo que no hayan dicho Las defensas Ya sea De quien propuso El habeas corpus O más todavía La defensa Del estado Así que No hay excusa Para esos jueces No pueden Esos jueces Decir Que porque la defensa Del estado Fue paupérrima Y porque no se alegaron Ciertos hechos Van a ratificar La sentencia De primer nivel A mí me parece Y esto no es Simplemente un vaticinio En base a los datos Conocidos Me parece que los jueces De Santa Elena Terminarán revocando Ese habeas corpus Dado el antecedente O dados los antecedentes Además de lo que ya Ha venido ocurriendo Con los habeas corpus Igualmente obtenidos De manera irregular Por este señor J.R. Y también por este señor Al que le benefició La compañera Jueza de Manglaralto Este otro juez Que le dio El habeas corpus En favor de este señor Holandés que tenía Un proceso de extradición Pendiente Si se parte Como usted señala Doctor Stalin Raza Por el análisis De la competencia Del juez El determinar Que no fue competente Sería una Acción En estricto apego A derecho Pero si se empieza Por la competencia Del juez Y se admite Que fue competente Sin entrar A los temas De fondo Del análisis Del caso Sería Sería muy grave Del tribunal Provincial De Santa Elena Si sería Un muy mal precedente Porque eso Significaría Que existen Dos sentencias Que le mandan El siguiente mensaje A la ciudadanía Cualquier persona Condenada Por un delito En cualquier lugar Del país En el que se encuentre Puede acudir A cualquier juez De cualquier cantón A pedir Que le dé Un habeas corpus Y nos exponemos A la inseguridad jurídica De que cualquier juez De ese cualquier cantón Pueda disponer Que salga en libertad Una persona Que ha sido condenada No es esto Claramente Lo que busca Ni la garantía De habeas corpus Ni por supuesto Las sentencias De la corte constitucional A pesar De que han abierto La puerta Para que precisamente Estemos discutiendo Sobre esto ¿Qué implica Doctor Stalin Raza Manifiesta Negligencia De un juez? Que el juez Actuó Sin importarle Cuáles son De cuáles son Sus deberes Sin observancia Mínima Sin la más Elemental Cuidado De cumplir Con su deber Y sus obligaciones Como juez Las obligaciones De los jueces Están previstas En el artículo 101 Del código orgánico De la función judicial Y son entre otras Cumplir con el derecho Son entre otras Verificar en primer lugar Que sean competentes Que los asuntos Que se discuten En su sede En su jurisdicción Sean aquellos A los que Los jueces Tienen la capacidad De juzgar Y de hacer Cumplir con lo decidido Esa es una de las obligaciones Primigenias del juez O sea Lo primero que hace Alguien es ocuparse De si le corresponde O no le corresponde Conocer un asunto Que le llegue Hasta su escritorio Entonces si un juez No tiene conocimiento Acerca de cuándo Y cuáles son los límites Que tiene para decidir Los casos Simplemente Es claro Que no tiene La menor noción De cuál es el cumplimiento De su deber Esto en cuanto A la manifiesta negligencia Si además Se llega a acreditar Que existieron Otras razones Que no son El desconocimiento Del juez De sus deberes Sino que le Determinaron Para hacerse El que desconoce Sus deberes Y terminar favoreciendo Una de las partes Eso ya no es Manifiesta negligencia Eso podría rayar En el dolo ¿Y qué implica El dolo? ¿Cómo demostrar El dolo En la actuación De un juez Doctor Raza? Bueno Esto es más difícil Porque las motivaciones Las razones Que le pueden haber Determinado a un juez A no fallar Conforme a derecho O hacerse O hacerse El que desconoce Las normas Son más difíciles De demostrar Pero de todas maneras Esto es una tarea Que le corresponde Al tribunal superior Al menos en el ámbito disciplinario ¿No? En el ámbito disciplinario En el ámbito penal Ya sabemos Que también Gracias a las sentencias De la corte constitucional Los jueces Que conocen garantías Constitucionales Una de ellas No pueden ser sancionados Por delito de prevaricato Por otros delitos Sí Pero por prevaricato No Pero en cualquier caso Dentro del ámbito disciplinario Que es el que le corresponde Al consejo de la judicatura Tiene que existir Esta calificación previa Que ahora es a la que está abocada El tribunal De la corte provincial De Santa Elena El tribunal De la corte provincial Al menos Debería concluir Calificando la actuación Del juez Como una actuación Con negligencia Maniquiesta Y el tema ¿Por qué no Encajaría El otro señalamiento Del error Inexclusable? Bueno El error inexcusable Implica el desconocimiento Flagrante Evidente De las normas jurídicas Que se aplican a los casos Es decir Un juez ignorante El juez que comete Error inexcusable No es otra cosa Que un juez ignorante Supinamente ignorante ¿Sí? Pero para ser Supinamente ignorante Es necesario Que se acredite Cuáles eran Tanto las interpretaciones Jurídicas Que no admiten duda O que no admiten Mayor controversia Toda interpretación jurídica Siempre admitirá controversia Porque es ambigua Pero digamos Hay interpretaciones jurídicas Que ya están consolidadas En la comunidad judicial Y que Estando consolidadas Si un juez va en contra De ellas Pues es evidente Que tal vez Conociendo esas interpretaciones O una valoración De los hechos Que es absolutamente Equivocada Es decir Un juez Se le está acreditando En un proceso Que es de día Y él termina diciendo Que es de noche Entonces evidentemente Ese juez está desconociendo Está actuando Con error inexcusable ¿No? Por eso digo Es mucho más difícil Porque entramos En un ámbito Que es mucho más sinuoso Mucho más sujeto Submetido a la interpretación De los jueces Pero de todas maneras Un juez que corrige Una sentencia De primer nivel Dentro de un recurso Y esto es lo que corresponde Dentro de un recurso Puede declarar Que ese juez Es un juez Supinamente ignorante Y puede mandarlo A sancionar también Por el error inexcusable En los tres casos En los tres casos Miguel y a la ciudadanía Que nos escucha La declaratoria jurisdiccional Implica Que se inicie un proceso Para la destitución Que busque la destitución Del juez Ya sea en el error inexcusable Ya en la negligencia manifiesta O en el dolor Doctor Stalin Raza En consecuencia ¿Cómo cree usted Que debiera actuar Este tribunal? Porque hay una expectativa En el país Por un lado Un precedente funesto Que pudiera establecerse De actuar A favor de la actuación Del Perdón La redundancia Del juez De Manglar Alto O reivindicar La plena aplicación Del derecho Y la justicia En el Ecuador Sí, es esto último El tribunal Tiene sobre sus hombros Nada menos que eso Además de conocer Un caso relevante Un caso importante Como es el caso Por el personaje Que está Está involucrado Que es el señor Glass Pues además Tiene la obligación Y tiene la necesidad De sentar O de avanzar En el camino De racionalizar El uso de la garantía De habeas corpus Aquí se ha hablado Aquí se ha hablado mucho De otros El caso de este señor Que se ha hablado de la garantía Que se ha hablado mucho Que se ha hablado de la garantía Y como insisto Lo cual le viene Dejar desprotegidos A los ciudadanos Así que sí El tribunal De Santelera Tiene esa responsabilidad Me parece un precedente Interesante Aunque no han entrado En cosas parecidas A las que son objeto De debate En el caso Del señor Glass No han entrado Pero me parece Interesante El precedente Que ya han hecho Al revocar El habeas corpus De la jueza De Manglar Alto Que concedió El habeas corpus Al señor holandés Que estaba requerido En extradición Pero claro Después ya vemos Me parece que al señor holandés Todavía no lo encuentran Y no creo que lo vayan a encontrar Así es que revocado La sentencia De primera instancia Pero Con el pájaro Fuera de la jaula Como dice Normalmente De ocurrir Como usted señala Doctor Raza ¿Implicaría que de inmediato Vuelva a la cárcel De la tacunga El señor Glass? Ese sería el efecto A menos que La sentencia De la corte provincial Decida modular Cuáles son las medidas Decida dar por acreditado Dar por cierto Porque no lo haga La defensa En la apelación Porque además Recordemos La apelación Es un nuevo juicio Yo no coincido Con aquellos Que sostienen Que la apelación En los casos De garantías jurisdiccionales Solo conoce Los objetos específicos De impugnación A la sentencia No, no, no La apelación Es una segunda etapa En donde se revisa todo Y donde el estado Debió ya Haber presentado Los pedidos de prueba Que le corresponden Y debió haber pedido Que sea revisada Nuevamente La prueba Que fue actuada En el primer nivel Pero supongamos Que el tribunal Gracias a la falta De defensa Del estado Decide dar por cierto Que los informes De los médicos Y de los psiquiatras Que se presentaron En primer nivel Son verdaderos Pues entonces Lo que tiene que pasar Es que el señor Glass Tiene que ser internado En una casa De salud pública Ya sea una casa En un hospital O ya sea un centro De internamiento Psiquiátrico Público Porque es la única Posibilidad De que se reemplace La condena De privación Libertad Por una medida Distinta Que no sea La cárcel La casa Definitivamente No ¿Cuánto pudiera Incidir La actuación Que ha pedido Ser parte de esto El procurador Del estado El abogado Del estado Y el amicus curiae Presentado por la fiscalía Pues esto es una de las cosas La fiscalía También debe haber Presentado su amicus curiae En el primer nivel No es raro Verle a la fiscalía General del estado Presentándose como Amicus curiae En la sentencia En las garantías Debes corpus Y en las audiencias De primer nivel Cuando existen Casos que a la fiscalía Le parece que son necesarios Que son relevantes Pero la fiscalía Interviene Y no solo que interviene La fiscalía Intervienen los principales Personeros El fiscal subrogante O la propia fiscal general Entonces acá Nos hizo falta En Manglar Alto Verle al ministro En persona Con todo su staff De abogados Del ministerio No con el abogado De turno Digamos O delegado El abogado Junior Nos hizo falta Verle al director Del SNI Al general De la policía Que está a cargo Del SNI Estar presente También en Manglar Alto Nos hizo falta Verle al delegado Al abogado Al director De patrocinio De la Procuraduría General del Estado Que se ha conectado A través del Zoom Nos hizo falta Verle a la persona Delegada De la fiscalía General del Estado También Presentando a su amigos En tiempo oportuno Como no se dio Nada de eso Y vieron que el tema Se les convirtió En una bola de nieve Pues ahora han anunciado Que lo van a hacer En la apelación Ojalá esto sea así Pero ojalá No sea por bulto Ojalá sea una intervención O varias intervenciones De calidad Que permitan cuestionar Lo que corresponde Frente a esos jueces De Santa Elena ¿A cuál ministro Se referió usted? Al ministro de gobierno El ministro de gobierno Que estuvo recién nombrado Señor Jiménez Porque no ha asomado Desde aquella vez No asoma Absolutamente Por supuesto que sí Así es que Nos hicieron falta A todos esos funcionarios Ahora todos ellos Estén ahí Para hacer alto de presencia Y demostrarles Demostrarles a los jueces Que les interesa el caso Que están pendientes del caso No ejercer presión Pero sí demostrar Que el Estado está presente Y desde luego Ya en el fondo Los contenidos de la defensa Ojalá sean contenidos sustanciales Que ataquen los temas Importantes Relevantes Que cuestionen Las pruebas que se presentaron También Bien Muchas gracias Al doctor Stalin Raza Constitucionalista Jurista Por explicarnos Por ilustrarnos Sobre el hecho Del habeas corpus Que este miércoles Habrá audiencia En la corte provincial De Santa Elena Sobre el caso Glass Muy amable Doctor Raza Su participación Muchas gracias A usted Miguel Un abrazo Un saludo Muy amable Seis cincuenta y nueve minutos En el territorio continental ecuatoriano Pausa publicitaria Y ya volvemos En vivo aquí En estudios Con el señor canciller De la república Juan Carlos Dolguín Hechos de interés En la política internacional Partiendo de la última Visita a Israel Del presidente Guillermo Lazo Miguel Rivadeneira En la revista De opinión democracia Inicio de espacio Promocional y publicitario Seguirá En la revista En la revista